El presidente Nayib Bukele nuevamente conmocionó al mundo con lo que acaba de hacer. Nosotros cubriremos lo que haga falta, ya no te preocupes por eso, respondió Nayib Bukele a joven salvadoreña con leucemia. Tatiana Guevara fue diagnosticada con leucemia el pasado 8 de mayo. La joven inició una campaña para la recaudación de 150 mil dólares para cubrir sus gastos médicos y el trasplante de médula ósea. Nosotros cubriremos lo que haga falta, ya no te preocupes por eso, fue el mensaje que le dio el presidente Nayib Bukele a la salvadoreña Tatiana. Guevara, una joven que desde el 8 de mayo fue diagnosticada con leucemia linfática aguada. La joven inició una campaña en redes sociales solicitando el apoyo para recaudar una suma de 150 mil dólares para cubrir, entre otras cosas, el trasplante de médula ósea. Hola, estoy aquí para saludarlos nuevamente y contarles un poco de las actualizaciones acerca de mi proceso. Pero antes que nada, quiero agradecerle a mi familia, a mi círculo más cercano, a emprendimientos, empresas y todas las personas que me han ayudado. Sin embargo, aún no he podido llegar a mi meta de 150 mil dólares para mi trasplante de médula ósea. Hace un mes, mi médico de cabecera fue muy sincero conmigo y me dijo que solo tenía un mes para poder irme y ser trasplantada, ya que al tener un cáncer tan agresivo podía recaer o las células podían multiplicarse y podría complicarse, si era aún más difícil. Y sí, él me ya pasó y aún no he logrado la meta. Por eso estoy aquí frente a ustedes, pidiéndoles su ayuda, su apoyo, que de verdad me ayuden a lograr este sueño. Por eso solicito la ayuda del presidente Nayib Bukele, personas del gobierno o empresarios, para que pueda cumplir mi más grande sueño, mi sanación. Yo estoy segura que con su intervención vamos a poder lograrlo. Mi tiempo de vida se agota y es necesario que mi voz se escuche. Por favor, ayúdenme a compartir este video y etiquetar al presidente Nayib Bukele para que pueda verme y pueda ayudarme a cumplir mi sueño. Primero quiero darle las gracias a todos. Sin ustedes esto no sería posible. Es un orgullo y un placer tener esta batalla y poder servir como prueba viviente de fe, porque he confiado en Dios desde el día uno, dijo Guevara en sus redes sociales. Previamente, publicó un video en el que solicitaba el apoyo de mandatario salvadoreño para cumplir su más grande sueño, sanación. Guevara también agradeció a los emprendedores y empresas que se sumaron para apoyarla en esta difícil etapa de su vida. Entre lágrimas, Tatiana Guevara agradece a Dios y al presidente Bukele. A sus corta edad, Guevara ha utilizado sus redes para convertirse en vocera de la lucha contra esta enfermedad y solicitar el apoyo, algunas veces. Esto llegó al presidente Nayib Bukele quien ofreció costear todo su proceso, a lo que entre lágrimas, oraciones y alabanzas la joven agradeció. Gracias. 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 Hasta aquí llegamos con este video, si te gustó déjanos tu like y no te olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Estamos muy contentos por aquí porque estamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Gracias a todos por su apoyo y no olvides compartir este video con tus amigos para ayudarnos a llegar a la meta.